Estamos en el cuarto capítulo, la diferencia es solamente una carrera a favor para Hermosillo. En el 3 y 2, allá va el cañonazo de Mario Santana, a lo profundo de Jardín Izquierdo. Allá va la pelota, la viajando, la pelota perdiéndose. ¡Se fue! ¡Bienvenido le dice Santana a Carlos Bustamante! ¡Ay, Iván Conecta, su primer cuadrangular de la campaña! Hermosillo ahora gana por dos, tres a una, segundo cuadrangular, el segundo solitario carguerán los granjeros en este inicio de campaña. Debateador derecho del octavo en la alineación en esta ocasión, el batazo de la vuelta entera. Uno de los tres receptores del equipo de Hermosillo, pegando el batazo de cuadrangular, Mario Iván Santana. Pues se recuperan esa carrera extra de ventaja a los granjeros, después de que se había acercado el equipo de Navojoa. Dos de las tres carreras, producto del tablazo de cuatro estaciones para Hermosillo. Lo ignoraron ahí en la felicitación, parece ser, a Mario Santana. Y ya después fueron a festejar con él el cuadrangular. Y batea Jorge Flores, el batazo que corta el mismo Bustamante. A la inicial y vía 1-3. Fuió entonces el primer partido. Habíamos solamente cinco juegos del año pasado con los granjeros. La gran mayoría de su participación fue con Benavos de Mazatrancú. Se le quedó la pelota a Bustamante y sintió el contacto Mario Santana. Sintió que la pelota jamás iba a regresar. ¿Cierto? Sí. Regresó pero al terreno de juego, pero ya había pegado en la parte de cuadrangular. De hecho, no hubo duda el mismo John Weber. Consciente que la pelota dio por allá con los aficionados y regresó.